la nota, la corresponsal nacional de la jornada, fue un parte, un boletín, esto Cristina, porque es muy diferente a la versión de Damián, ¿Cómo estás, estimada? Buenos días. Hola, hola Luis Alberto, muy buenos días, así es, es un parte del día doce de septiembre, tarde no sé cuántos días en conseguirlo, pero aquí lo tengo, incluso en la jornada por espacios y por cuestiones de edición, y esto la nota es muy corta, Luis Alberto, yo te invito humildemente que visites el portal al segundo punto MX, donde puedes checar la nota completa como se mandó, lo que él dijo. Ah, no me la pasaron, a ver, por favor, me la pueden pasar, no me la pasaron, me pasaron nomás una parte. Lo que él dijo para en el, lo que él dijo por alterar el orden público, como fue desde todo el asunto, y definitivamente él iba como copiloto, pero él también no dice lo que le dijo a los policías, o lo que los policías manejan en el parte. Yo me estoy manejando en un parte, yo en la nota agrego, es parte de un, de este, según el documento oficial, yo estoy avalada por documentos oficiales que también están compartidos en esta página. Ah, sí, bien, pero que él dice, me puedes narrar, por favor, que discúlpame, no he visto la nota, nomás me pasaron una parte y yo empecé a, a trabajarla, y me me pudieras decir. Claro, por alterar el orden público en estado de ebriedad e insultar a los agentes de tránsito, también se padear el secretario del Comité General Ejecutivo del PAN, fue detenido en Hermosillo y remitió a la base oficial donde se denegó pasar por el alcoholímetro un trámite protocolario para cualquier ciudadano, que es cuando es detenido. De acuerdo con el parte policíaco de la Secretaría de la Seguridad Municipal, detenido por agentes Daniel Beltrán Armenta, que son los agentes, Luis Alberto Edgar Castañeda Castillo, les marcaron un acto al conductor del vehículo en el Boulevard Colosio y Olivares de Hermosillo, ahí a lo que sería, lo que sería a la vuelta de este bar. Según el informe oficial, lo que Damián Cepeda arremetió contra los agentes, no saben con quién se están metiendo, mala palabra, no son, son, soy una persona muy importante en la vida política y social del país, soy presidente del PAN haciendo, estableciendo el mismo que la detención obedecía a causas políticas porque intentaban perjudicarlo. Desde un principio, él estableció esta línea. Damián Cepeda Vidal salió de un conocido restaurante bar de Hermosillo, en evidente estado de ebriedad, abordó el vehículo marca Cherokee color blanco para las W-A-E-H-59-11, después de una reunión entre amigos. Aunque el automóvil no lo conducía a él, lo conducía a Alfredo García Velasco, Vicencio, perdón, chofer de Damián Cepeda, fue el propio secretario del CEN del PAN, quien provocó la detención, que la detención rutinaria se volviera en una falta administrativa. Minutos después, llegaron amigos del copiloto en un forlobo blanca con elementos policiales que hicieron, que tuvieron que pedir refuerzos y llegaron las unidades 113, 140, 141 y 150. De acuerdo con el parte policíaco, Damián Cepeda amenazó a los policías de van a ver lo que les va a pasar, luego de insultarlos con frases como bola de cabrones, unos ignorantes, son unos gordos y bueyes, y diciéndoles otro tipo de frases. Ante tales hechos, los agentes decidieron remitirlo a la comandancia de la policía para presentarlo con un juez calificador, por la comisión de las faltas y practicar los exámenes médicos de rigor, que han diagnosticado como el aliento a queocólicos y lesiones en el cuerpo. Esa es una nota que yo manejé, pero pues la, por cuestiones de detención. Tengo que hacer un corte vuelvo contigo, Cristina, si me permites. Estoy aquí abordando el tema y tránsito ahorita, a ver, a tránsito, urge tránsito, ¿qué pasó? ¿A qué horas va a estar tránsito? Por favor, urge su versión. Volvemos. Si con cada gota sus llantas sufren, confíe en Michelin, las llantas que lo protegen todo el año. Todo el mes de septiembre, compre cuatro llantas Michelin y obtenga 500 pesos de descuento, solo en Grupo Ayala. Ya sabe, por si las lluvias. Además, obtenga 350 pesos de descuento en la compra de cuatro llantas BF Goodrich y podrá ganar un viaje doble a la baja a una de las mejores competencias off-road del mundo. Promoción válida el 15 de septiembre. Visite su sucursal más cercana, Grupo Ayala, en todo el estado. Uno dieciocho noventa y ocho setenta y dos dieciocho veintitrés dieciséis. Proyecto Puente regresa en breves instantes. Ya cumplió tres años tu hija. ¿Ya qué escuela va a entrar? Ay, todavía no tiene edad, tía. Sí tiene, tú llévala. Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen tres años, inscríbelos a preescolar. Es vital para su desarrollo. Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado. Infórmate en www.gov.mx diagonal C. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Veinte años protegiendo tus derechos políticos. Grupo Güellín te invita a la segunda edición de Reto Financiero. Aprende de los expertos con ejercicios prácticos y consejos que te servirán para administrar mejor tu dinero para toda la vida. Inscríbete por 250 pesos en la sesión demo este miércoles 28 de septiembre. Más informes en Reto Financiero punto MX o al dos diez cincuenta y cinco cincuenta. Dos diez cincuenta y cinco cincuenta. Un concepto de Grupo Güellín. Ven y conoce lo nuevo que Los Lagos Club Campestre tiene para ti. Lobby totalmente remodelado. Nueva sala de juntas. Salón de spinning con monitoreo de frecuencia cardíaca. Además seguimos con el cincuenta por ciento de descuento en inscripción anual y un mes gratis. Ven a visitarnos. Únete a Los Lagos. Disfruta lo nuevo de tu club. Los Lagos. Club Campestre. Teléfono dos sesenta ochenta y ocho sesenta. Con Megacable Empresas tu negocio crece con veinticinco megas de velocidad. Llamadas ilimitadas incluyendo celular y dos líneas telefónicas. Cámbiate con tu mismo número y recibe tus primeros seis meses por trescientos noventa y nueve pesos al mes. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigues. Seis noventa cero cero noventa. Aplican restricciones. Mamá. 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 Me falta la escuadra. Aún no termino con los gastos del regreso a clases y nos quedamos sin dinero. ¿Qué hago? Ven y aprovecha los educacréditos del Instituto de Crédito Educativo. Solicita un plan para regreso a clases que es un crédito rápido en el que recibes hasta mil pesos por cada hijo estudiante. Limitado a tres hijos por familia. Estas son buenas noticias. Sí. Infórmate en créditoeducativo.gob.mx Secretaría de Educación y Cultura. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos logramos más. Bienvenido al Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE donde consultamos desde el nacimiento hasta mayores de 60 años con discapacidad o rehabilitación física. En CRE recibe servicios médicos especializados de alta calidad al alcance de todos. Comunícate al 215-7775 y recibe más información. En CRE, creemos en tu salud. DIF Sonora. Gobierno del Estado. Unidos logramos más. Bienvenido a Velas Residencial. El mejor concepto moderno y vanguardista al norte de la ciudad. Tu casa de lujo con mayor espacio para disfrutar a la familia. Por preventa todo septiembre tenemos excepcionales bonos de regalo. Pregunta por ellos a 352-0502 y visítanos en Boulevard José María Escrivá de Palaguer. Reforma.